¡Suscríbete al canal! Y hoy, hoy se los vamos a presentar a toda mi gente de San Pedro, Atlantis, Japán. Este es un tema dedicado en especial para la chica Sony Roger. ¡Escucha! Hoy ya lo escuchaste, esta es la cubia Sony Roger, dedicada en especial para mi sobrina Chido. ¡Escucha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escucha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, ahí está para mi sobrina Bumbón, todas las chicas son el rocker, ¡escuchan! Ha sido un musicicio hoy. ¡Venga, venga! El chivo mayor, la voz de Percio Peluche. Ahí está para el sonido guapachoso, la voz del diablo. ¡Espermí! Y en segundo va, para todos los que nos han dado, ¡vemos partidos de la cumbia! ¡Espermí! Cumbia sobre el rojo. Mi goma y bandita de los rocker, voy por el chivo mayor. Mi gente de San Nicolás con Pepe. ¡Ese es tu cumbia! ¡Cumbia sobre el rocker! Para mi sobrina Chivo y mi sobrina Bumbón. ¡Vamos! Para toda mi gente de Los Ángeles, California, Luis Batibia, Sonderos.tv Para mi gente del gráfico, cubriendo este evento. Este es el Chivo Mayor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!